Hola a todos, voy a comentar brevemente la aventura que tuve este fin de semana, el domingo, fui a Six Flats, ya en el titulo del video pues ya aparece lo que voy a hablar, ya tenia tiempo que queria ir a Six Flats, y mas que nada al evento de terror, y pues me dio la loquera y fui, y pues llegamos, y nos colamos a la fila e inmediatamente entramos al parque, y como el nuevo juego o función que tienen es la de Wonder Woman, y pues tenia tiempo que queria ir y dije por que no ir y aprovechar que puedo, y este pues, pues, me la pase muy bien, la verdad si estas interesado en ir pues, vale la pena irse, escaparse, y este pues, vale la pena, si llueve no importa, yo estuve como dos horas haciendo fila, para subirme a este, y pues, todo mojado, pero, valio la pena todo, eh, me subia la totalidad de los juegos, me parece divertido, la mayoria, eh, hay para todo, para niños, para jóvenes, para adultos, para toda edad, si, dependiendo, la gravedad, que, que tu quieras, hay de extremos a extremos, ya tu elegirás, hay algunos juegos que cobran, hay algunos que no, y pues, vale la pena, eh, si quieren ir, pues vayan, y pues, les quiero dejar, la, la aventura que tuve, si, no pude hablar ese día, porque como que me daba pena hablar, así, y la gente ahí, como que, ay, este que esta hablando, y así, por eso estoy hablando de una vez, si, este, si les gusta mi video, pues suscríbete, deja tu comentario, pero, lo que si te recomiendo es que vayan, eh, ahorita esta la función de terror, si, sit flats, terror, en diciembre, pues va a estar, eh, evento navideño, pero a ese evento, pues ya ha ido como dos, tres veces, y como que, pues ya, no, y pues, esta increíble, vean mis videos que voy a subir, y pues, denle like, ok, muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Ahí se merió mucho! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vaya más chocles aquí! ¡Vamos a ver! ¡Más chocles! ¡Vamos a ver! Aquí la entrada de la medusa ¡Ahí! ¡92! ¡Muy enjes! ¡Como ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Es mucha, ¿no? Yo le quedé a ferita Ya están los conmichos ¿Ya? Transmitir en vivo ¡Vaya me maría! ¡Ah, mira! ¿Dónde te quieres subir? ¡Uuuuh! ...de tres a cuatro personas Únicamente grupos de tres a cuatro personas Grupos de cinco se van a dividir en tres y dos y las dos personas restantes se van a buscar uno o dos compañeros ...de tres a cuatro personas ... es muy bien ... y es una de las dos personas Llenas se pueden ver que temen con esta pared ... como un barco ... como una cosa ... y todas las personas ... y nueve ... y encima del tren ... y se torne a un barco ... entonces la gente se arrastra ... y se está construyendo ... y tiene una committee ¿Están estirando ahora? ¡Gracias por ver el video! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!